hola buenas tardes ya es la una pasada los saludo en la ciudad justo acabamos de llegar ya hoy descansa dieguito después de unos días de mucho trabajo y hemos venido porque no sé si les conté que la última vez que venimos a la ciudad dieguito compró unas pesas entonces no estaban así que venimos a recogerlas aquí al dejadlo hace un calor ya recogimos las cositas de mi dieguito y ahora venimos a una tienda me va a regalar un bmw es que hemos visto una camioneta súper linda de bmw y le digo mi amor esto va a ser tu regalo en cinco años porque confío en que el mundo me va a hacer ser millonaria cuando termine mi carrera de ingeniería ahorita venimos a una tienda de animales de mascóticas a ver si encontramos algo de lo que necesitamos para nuestra futura perrita ya salimos de la tienda de mascotas pero estamos locos los cuencos para tomar agua cada uno 20 euros no sé no sé si yo soy tacaña estoy desactualizada pero 20 euros un cuenco para comer o sea 40 euros los dos no sé se me hace una locura y ahora hemos venido a una tienda china porque seguramente venden aquí lo mismo mucho más barato esta tienda está grandísima está muy muy grande terminamos de ver el chino y mira la temperatura que marca el carro 41 grados me voy a comprar un helado le vamos a dejar aquí en el coche mira mira 41 grados si estamos como con una desgana y pues pobrecito Diego está cansado porque como les conté tuvo días pesados y ahorita tenemos la duda de ir a un restaurante o al otro pero Diego tiene más ganas de comer costillas porque estamos entre un lugar que es como hamburguesas costillas cosas así y otro que comida asiática que ese era nuestro restaurante favorito no pero pues bueno vamos a ir a comer entonces costillitas a ver si allá tienen puesto el aire acondicionado ya hemos salido del restaurante la verdad estamos llenos comimos rico no les grabé dentro del restaurante porque hay muchísimo ruido entonces ni me van a escuchar y ahorita vamos a hacer ejercicio mentiras vamos a ir por idea de Diego no mía no mía a comer helado a un lugar que yo nunca he ido pero Diego dice que está súper rico es el coche que quiero un Seat es que probablemente vamos a tener que cambiar el carro muy pronto hemos estado viendo opciones hace muchísimo calor ustedes prefieren el calor o el frío yo a este punto yo no sé pero espera no cortes vamos a ver cuánto marca el coche vale a ver 41 grados 41 grados lo mismo que ahora cuando nos subimos Diegui tu eres equipo frío o equipo de calor de frío de frío yo todavía no lo sé lo que pues los que vivimos en colombia bueno yo que vivía en bogotá no pues hace bogotá dicen que es la nevera hace pues un clima templado a veces se hace frío pero pues yo estado en arriba que en la costa y nunca en Girardot de Melgar nunca había sentido un calor como el que he sentido acá es que es inexplicable es un calor como que te consume te deshace aquí cuando más calor hace es o la primera o la segunda quincena de julio depende pero del 15 de julio al 1 de agosto es horrible horrible de insoportable de que se muere la gente ya lo has visto en la noticia es impresionante los abuelitos a los abuelitos así que les pilla en parques y tal se deshidratan y se quedan muertos te mueres sí la verdad es que es bastante y por ejemplo en el bar la mamá de Diego Issa pues está en el bar cocinando imagínate la cocina con el calor que ya hace sumale ay amor las gafas se me caen en la nariz me están apretando ay ahora ahora es muy alta no están bien déjamela hace un poco déjamela que se ha dejado ahí ahí imagínense un día de calor no de verano más la plancha prendida la freidora el lavavajillas es bastante contundente te derrites les voy a mostrar como son las máquinas aquí donde uno paga para parquearse porque en Colombia pues uno se parquea donde salud Diego uno se parquea donde uno le dé la gana o siendo el caso vale o siendo el caso pues uno tiene que pagarle a la persona que está cuidando la calle pero en realidad no es la calle de esa persona simplemente uno paga ahí algo no y aquí obligatoriamente tienes que pagar y las calles tienen líneas de colores como azul, rojo, amarillo, verde, blancas y dependiendo del color es cuánto tiempo máximo te puedes estacionar y también el costo varía les voy a mostrar la maquinita es la maquinita uno la identifica porque pues tiene este letrero y que tú aquí pues metes la placa de tu carro a ver señora por favor hasta que hora le pone 4 y... Dieguito se ha pedido un helado de naranja chocolate y yo uno de pistacho nunca he probado el de pistachos aquí al cono del helado le dicen cucurucho y hay sabores de helado que en Colombia yo no había visto como tarta de la abuela, merengado, de tarta de manzana está bueno los hacen artesanalmente detrás de la... allí hay como una cocina y allí lo hacen así vamos a probar ya terminamos con los heladitos la verdad yo no me pude terminar el mío porque estaba súper llena y porque yo comí postre en el restaurante comí arroz con leche creo que así se los mostré Dieguito sí se terminó su helado y ahorita vamos al centro comercial porque tenemos que comprar algunas cositas y ya en el centro comercial están como todas las tiendas que necesitamos y tenemos parqueadero gratis así que vamos para allá entramos a una tienda y Dieguito pudo conseguir dos conjuntos de ropa súper bonito se ve muy guapo mi Dieguito y él ahorita está en la farmacia yo estoy esperando porque vamos a comprar minoxidil ya saben que yo uso minoxidil todos los días por el tema de mi alopecia androgénica Dieguito también usa y repelente de mosquitos porque miren por ejemplo mi dedo no me alcanza a ver estén gozos para todos miren o sea terrible y luego cuando comienza a hacer calor los mosquitos se aprovechan de mi de Diego no de mi sí así que vamos a comprar esas cosas y yo creo que nos vamos para casita no lo sé supuestamente ya nos íbamos pero nos acordamos que Dieguito estas me las acabo de comprar bueno ya me las voy a comprar por fin encontré unas chanclas básicas y a muy buen precio y acabamos de olvidar que eh no 10 euros acabamos de olvidar que Dieguito necesita unos tenis para ponerse con las pintas o los outfits o los conjuntos que se compró hoy eh así que el 3 así que estamos buscando pero no encontramos ya terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer y ya vamos para el pueblito y yo iba toda wow sí hasta que Diego me dijo la frase tienes que trabajar esta noche jajaja que si Isa ve esto alguna vez no es que no quiere ir a trabajar Isa jajaja es que estaba como tan plana ay sí voy a llegar a ser perecita jajaja bueno vamos a trabajar con todo el ánimo y lastimosamente Dieguito no encontró sus zapatos así que la otra semana o la otra otra vendremos a buscar los zapatos que yo creo que la próxima vez que vengamos a la ciudad ya vendremos con nuestra perrita ¿no? ¿tú crees? bueno tan pequeña no tan pequeña no la vamos a sacar jajaja 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 ya llegamos a casita ya me cambié me puse mi ropa de trabajo shorts y este esqueleto porque va a ser un calor en la cocina estoy segura jajaja ya organizamos todo lo que compramos porque también compramos comida para esta semana en especial para los desayunos ya que aquí en el pueblo no consigo yogurt griego venden como este que dicen yogurt tipo griego pero eso cuando dicen tipo es porque traen más cositas y estamos tratando comer saludable como les había contado hace unos días así que pues bueno me queda como media hora para irme y mientras eso ya sabe un capítulo más de esta serie palpito seguí cansada uno no hace nada y se cansa jajaja ya me voy a trabajar y me he encontrado con las ovejitas a ver se las muestro jajaja ahí están las ovejitas no sé si las alcancen a ver a ver que están un poquito lejitos vamos a trabajar con todo el ánimo y ya son las doce de la noche acabo de llegar me he encontrado a dieguito recién duchado ¿cierto? jajaja y ahora yo me voy a duchar porque vuelo a calamar a como dicen aquí gambas a cocinillas si me tengo que bañar el cabello y todo eso es un poco lo malo de trabajar en una cocina y es que tienes que llegar a bañarte entonces llegas cansado y no puedes llegar a decir ay si me pongo la pijama y me acuesto ¿no? tengo que llegar a ducharme y el cabello y todo esto y muchos dirán ay conté un gorro pero ustedes saben con el calor que hace yo tener que ponerme un gorro ahí no me hace mucha gracia dieguito ya cenó ya cenado ¿cierto? si yo a duras a duras a duras me comí quizá hizo una tortilla de patatas que yo a duras a duras a duras me comí unos pedacitos y también unos pedacitos de calamar no tengo mucha hambre porque comí mucho en la ciudad jajaja así que me voy a bañar ya estoy aquí en la camita con mi amiga la tablet para seguir viendo palpito voy en la temporada 1 episodio 14 pensé que iba a ser una serie como muy cortica y no está extensa pero vale la pena si no saben que ver véanla y mi dieguito está jugando jajaja así que si por aquí ya va a ser la 1 de la mañana ya me despido de este día familia los amo mucho abuelitos los extraño con todo mi corazón